¡Suscríbete al canal! Pero estos psicópatas que vienen del trullo son de lo malo lo peor. ¿Secuestrar a la gente en plena calle? Mis chicos nunca hicieron nada parecido. Les pagaban por protección y ellos protegían. Ahora te toca a ti ir para allá y ayudar a esa gente. ¡Recibirá su médico! ¡Echos cabrones le han matado! ¡No! ¡Ni siquiera me he tomado! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por lo menos los del LMB no intentan que quieran crear Wings, pero yo espero que alguien busque problemas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las lecturas informan de un eco cerca. Hablamos de oro líquido. Podría llevar esto a otra parte de la ciudad y sacar el doble. Adelante, puedes intentarlo, pero tendrás suerte si no te disparan y se lo llevan. Esto no me gusta. Vamos, hombre, nos morimos de hambre. Pero, por favor. Bastante suerte tuvimos al encontrar gasolina. Pero solo porque eres guapa y no quiero ver más chicas guapas muertas. Medio kilo de pollo y doce tortillas de maíz y es mi última oferta. Sí que es duro, tía. Lo sé. Parece medio comastín. ¿No has visto las cosas que hacen? Son asesinos. Bueno, a vosotros. ¿Qué cojones son pasos? He visto unos mayones por aquí en fuera. Tengo cuidado. ¡Qué cojones! ¡La defensa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me tembla, matemá! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! 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 Perdón, ¿ha visto a mi mujer? Esta es su foto. Lo siento, tío. Se llama Jennifer. ¿Sí? Pues este es Mike. Bueno, era Mike. Estábamos hablando sobre si preferiría estar enterrado con la familia o con su madre en Detroit. ¿Sugerencias? ¡Bloooo! ¡Blooo! Pues ese es mi mujer, lo más, ¡pero dara estar Tea! ¡Ap, me supone ser! ¡Gracias! 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 Recuérdame que no pelee contigo. ¡Fidel es a salvo! Así aprenderán, dime que traes a este Rikers, a no meter las narices donde no los llaman.